En 50 años de vida académica e institucional, la Universidad de Córdoba ha transformado la vida de centenares de jóvenes del Departamento de Córdoba, la Región Caribe y el país. Los 22.630 egresados de pregrado y los 2.044 de posgrados hacen parte de nuestra historia y del presente de futuras generaciones que buscan formarse integralmente y crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Pues a mí me permitió ser egresado de la Universidad de Córdoba, tener las bases para poder escalar en cuanto a títulos académicos se refieren. He tenido la oportunidad de estudiar en el exterior y de visitar a más de seis países en el mundo gracias a la formación que he tenido en esta universidad y gracias al apoyo que la universidad me siguió brindando después. Que no solamente le debo a la Universidad de Córdoba mi formación académica como ingeniera industrial sino pues esa formación integral ya que me dio la oportunidad de practicar un deporte como es Karate 2 y gracias a esta oportunidad pues hoy he conseguido muchos logros para mi departamento, para mi país. He sido múltiple campeona nacional y múltiple campeona internacional en eventos mundiales y de índole continental. En medio siglo de existencia la Universidad de Córdoba ha evolucionado, ha experimentado un desarrollo académico, físico y tecnológico que soporta la estructura misional de docencia, investigación y extensión. O sea, esta universidad le ha transformado el destino a miles de personas. Más de 20.000 egresados somos hoy de la Universidad de Córdoba. O sea, 20.000 personas que transformaron su vida gracias a la existencia de esta institución que le hemos dado un servicio a esta región, que le hemos dado un gran servicio al país pero sobre todo la existencia de esta institución cambió de una u otra manera la estructura de funcionamiento de este departamento. Bueno, yo me siento muy agradecido con esta institución porque me ha dado todo. Me formó como profesional, me formó en el ámbito académico y de verdad que muy contento. Hay muchas anécdotas. Recuerdo que cuando nosotros llegábamos a hacer la licenciatura la universidad era lo más lejos que tenía Montería, digámoslo así, era lo más lejos. Y el servicio urbano era tipo hasta las 8 de la noche máximo para llegar a los barrios del sur donde vivía la gran mayoría de las personas que nos estábamos capacitando en la universidad. y uno salía de aquí a las 10 de la noche, 10 menos cuarto, a los barrios del sur, el P5, la granja, a pie. Y fíjese que en ese momento no había internet, no había computadores, no había celulares y nos criamos, hacíamos el sacrificio y aquí estábamos. Y así como yo, cantidades, cantidades de docentes que se graduaron en esa época y que hoy presten el servicio y que pues no todos lograron llegar a nivel de posgrado como nosotros pero bueno, están de alguna manera sirviéndole también a la sociedad cordobesa en los colegios de bachillerato de la región. Tres sedes ubicadas estratégicamente en la geografía cordobesa, 14 mil estudiantes en una estructura que avanza, 7 facultades, 30 programas de pregrado, de los cuales 25 son a nivel profesional, 5 tienen acreditación de calidad, 3 tecnológicos, 2 técnicos y 25 posgrados divididos en 13 especializaciones, 10 maestrías y 2 doctorados. Refrendando el aumento de cobertura, infraestructura y el desarrollo del conocimiento para las nuevas generaciones. Gracias a la educación que recibí en la universidad, se pudieron abrir diferentes puertas a nivel nacional e internacional para cualificar el perfil investigativo que inicialmente se empezó a gestar con trabajos muy sencillos pero muy significativos en el transcurso de la licenciatura. Nuestros institutos de investigación y laboratorios están dotados con tecnología de punta, orientan su quehacer académico e investigativo y ofrecen un completo portafolio de servicios a las empresas del sector productivo de la región y el país. Las revistas MBZ y temas agrarios se encuentran la primera indexada en la categoría A1 y la segunda en B en el Publindex Nacional. Es muy distinguido de que nosotros, los que quisimos alguna vez en nuestra época de estudiantes querer estudiar una profesión del área agropecuaria, encontráramos en la Universidad de Córdoba el centro que tenía mayor prestigio, uno de los centros de mayor prestigio tanto en la zona Caribe como en toda la nación, en un programa que se ha mantenido por dos años desde su creación y durante estos 50 años y que hoy ostenta uno de los niveles de calidad más altos. En la actualidad, la Universidad de Córdoba cuenta con 38 grupos de investigación y 105 semilleros que desarrollan investigación aplicada y formativa en todos los campos de la ciencia. La Universidad de Córdoba orienta sus esfuerzos rumbo a la acreditación institucional. Los estamentos están convencidos que lograrla significa garantizar a la sociedad mayor calidad y credibilidad en los procesos académicos que ofrece. Como egresada, tengo mucho agradecimiento con la Universidad porque a través de esta Universidad llegué a conseguir mi proyecto de vida que era ser una profesional y trabajar hoy en el ámbito laboral, aportarle a través de mi experiencia a otros que también necesitan llegar a seguir adelante y sobre todo compartir esta experiencia con muchas otras personas como lo estoy haciendo hoy en Cerro Matoso, que ellos también me han enseñado mucho de todo este tema de HSEC, que fue en lo que me especialicé y también les he aportado mucho al desarrollo de la empresa. Fue como decir la plataforma para que yo hoy día fuese quien soy, sobre todo por el patrocinio que me dio la Universidad a través del Plan Padrino, que fue lo que me ayudó a mí a continuar con mi formación profesional. Hoy ser egresada de la maestría de Geografía significa tener un reto muy grande para poner en alto este título posgradual, lo cual impone el desarrollo investigativo de, valga la redundancia, varios proyectos de publicaciones, proyectos de extensión y de investigación que permitan fortalecer las líneas de investigación que tiene la Universidad. Egresados, siéntanse orgullosos de nuestra universidad. Han vuelto a casa, han llegado al lugar donde aquellos sueños y anhelos de convertirse en profesionales se hicieron realidad, fruto del esfuerzo, del sacrificio y de las ganas de salir adelante. La Universidad de Córdoba, en sus 50 años, reconoce el innegable aporte que como egresados han dejado a esta institución. Su huella es como el sello que perdura en la mente de quienes conocieron y compartieron esos gratos momentos vividos en cada uno de los rincones del alma mater. Universidad de Córdoba, 50 años comprometida con el desarrollo regional. Universidad de Córdoba, 50 años, banda준�ón por Barriga, 50 años domic Stephri, depende de varios únicos Información, la universidad de Córdoba, 50 años, que lalusión, la academia, 5 años, intimiendo susية cosas yTalkes en el centro de las Gracias.